Pero la casa es un alboroto por el viaje de Pichón. ¿Viaje de...? ¿Qué viaje de Pichón? ¡Beto, qué viaje de Pichón! ¡Mamba, que Pichón se va a Panamá con la tía Elvira, ya! ¡Deja de dormir! ¿Pichón? ¿Y Elvira? ¿Se van a Panamá? Y pensé que debía saberlo. Pensaste mal, Pepa. Me tiene sin cuidado la vida de Pichón. Si se va de viaje, pues muy bien, que lo disfrute. Bueno, no se va solo. Elvira se lo está llevando a Panamá. ¿En serio? ¡Qué bien! Me enteré que te vas a Panamá. Sí, te enteraste bien. Con mi hermana. ¿Podemos hablar? ¿Como adultos? En el Mercedes. Seguro no has almorzado, ¿verdad? Te lo dejo para que lo comas bien caliente y, por favor, levanto ese. Gracias, Susanita. Me quieren quitar a mi hijo. Ya, tranquila. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tocas? ¿Pero qué te crees? Estoy viendo triste y te estoy apoyando. Ay, me ves triste, me ves sencilla y te quieres aprovechar. Claro, le toco el hombrito, la manito, después ¡pua! Ataco y que redonda. ¡Nos vamos a Miami! ¿Qué pasa? Este cuento ya lo sabemos, tía. Se vayan ustedes y nosotros, Buenas Noches, los pastores. ¿Eso piensan? ¡Qué lástima voy a tener que devolver estos pasajes que compré para toda la familia! ¡No! ¡No! Conozco perfectamente tu juego. ¿Cómo que mi juego? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que mi juego? Te estoy dando un cariño. ¿Sabes qué? Me voy a Panamá con Elvira, ¿ya? Claro, que te aproveche. Largo con Elvira. Vamos a la playa y a comer bananas, ¿ya? ¿Se acabó? Bájate de mi auto. ¡Listo para ir a Miami! ¡Muy bien! Denme sus pasaportes para tramitarles la visa. ¿Pasaporte? ¿Visa? Yo no tengo. Yo tampoco. Ni visa, ni pasaporte, ni nada. ¿No tienen pasaporte? Ya dejemos de comportarnos como niños. Y es momento de hablar. Sí, tienes razón. Ya pasó mucho tiempo. Yo sabía que había gato encerrado. ¡Lo mato! ¡Lo mato yo primero! ¡Yo quería ir a Miami! ¡Yo quería ir a Miami! ¡Yo quería ir a... ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¡Es Peppa! ¡Ay, no se puede hablar en serio con Pichón! ¡Ah, quiere irse a Panamá con Elvira! ¡Que se vaya! ¡Me importa un pepino! Hola, Malena. ¿Por qué con esa cara pasó algo? Chicho, ¿quieres ir conmigo a Panamá? Bonito tumbao que tienes, bonito tumbao. La fregué toda, ¿verdad? Me volví... inseguro y celoso. Y tiré por la borda todo lo que habíamos construido. Pero tienes que entenderme, Ana. Yo nunca he amado a nadie como Tometi. Y temía tanto perderte... que finalmente te perdí. Ay, Dante. Yo no estoy aquí para... para... razonrarte ni para repartir culpas. Pero sí creo que a pesar de tu inteligencia y de tu madurez, no estabas preparado para una relación adulta. Yo pienso igual. Antes de conocerte, mi vida era un libro. Tras otro libro y otro libro. Me llené de conocimiento. Pero sin nada de experiencia. Y tu amor me hizo vivir. Ana. Contigo yo me sentí... absolutamente vivo. Yo, Dante. tú me despertaste a mí. Antes de conocerte, yo era... una mujer abandonada que solo se dedicaba a su hija y esperar que su marido se acordara de mandar plata. Juntos enfrentamos a la sociedad y vencimos todos los prejuicios. Lamento que no funcionara. Sí funcionó. Que una relación no termine en matrimonio no significa que no funcione. Duró lo que tenía que durar. Yo agradezco cada segundo que vivimos juntos. Menos la parte del payaso antesín. Me va a ser muy difícil vivir sin ti, Ana. ahora que... que ya sé lo que es vivir. ¿Cómo voy a a poder estar solo? Tú vas a ser grande, Dante. Todos lo saben. Mi vida ya está trazada, pero tú estás destinado a grandes cosas. Gracias. Gracias por tus buenos deseos. Ojalá... Ojalá fueran ciertos. Vas a ver que sí. Y yo seguiré siendo profesora de historia y cuando lleguemos a tu capítulo le voy a decir a todos mis alumnos que yo conocí a Dante Ganosa y la mitad no me va a creer. Eres un ángel. Yosanita, eres lo mejor que me ha pasado. Y tú eres el mejor chico del mundo. Y vas a encontrar una chica que te merezca. Ay, ahora sí le digo a nosotros unos amigos qué cosa puede pasar. Ay. Vas a estar bien, ¿verdad? Tú. Sí, sí. Terminaron para siempre. Dentro del alma quemando en la cama más. La misanita está soltera. Te amo sintiendo tus senos te odio y te amo mi mariposa que mueve agitando las alas haciendo el amor en sus brazos te amo fiel de mi propio fracaso te amo te inesesor se acabó. Mañana mismo me voy de viaje a Panamá con Elvira. ¿Estás seguro, hijo? Sospecho que esa mujer tiene segundas intenciones. Ya, no me importa. a laradora no perdemos yo